Bueno, yo creo que esto nos da a entender, ¿no es cierto?, de que los chicos están comprometidos a la hora de consensuar, que estos establecimientos están comprometidos a la hora de hablar y plantearnos ciertas soluciones respecto a estos problemas y comentar que desde el principio estuvieron tratando de solucionar esto en base a esta solución, ¿no es cierto?, que el municipio presentó, bueno, ellos también lo estuvieron planteando desde el principio cuando se presentó esta inquietud, este problema, ¿no es cierto?, que surgió desde la primer prueba piloto hasta ahora. Y bueno, yo creo que con este consenso, con la gente representante del municipio, se va a llevar adelante una estudiantina tranquila, ¿no es cierto?, que es la idea, los establecimientos van a poder seguir ensatando. ¿Sorprendieron estas acusaciones? Bueno, cada establecimiento evaluará, ¿no es cierto?, cómo tomar, ¿no es cierto?, cada uno de los... Vos como estudiante, ¿cómo te sentiste con estas acusaciones? Bueno, yo representando a todos los estudiantes secundarios, ¿no es cierto?, puedo evaluar que tal vez habría que hacer una investigación previa a la hora de por ahí hablar sobre estos temas, son temas delicados, pero bueno, entiendo que desde este consenso ya se puede tomar esta solución. ¿Fue apresurado por parte de las autoridades municipales salir a decir que hubo un robo? No sé si apresurado, pero tal vez habría que haber una investigación previa, como lo comentaba antes. La suspensión era innecesaria, entonces, seguir practicando, analizar y profundizar la investigación sería lo ideal. Exactamente, tal vez, como les digo ahora, que se planteó este trabajo en conjunto, porque yo creo que si no hubiera un trabajo en conjunto, desde dos partes no se hubiera solucionado, ¿no es cierto?, en este consenso. Yo creo que desde ahí se tendría que trabajar. No, desde principios de año se viene trabajando, ¿no es cierto?, yo puedo garantizar que desde la comisión directiva con el municipio se trabaja bien, pero por ahí tal vez la llegada con los establecimientos debe ser un poco más directa. ¿En qué puede afectar? ¿Van a solicitar que se recuperen los ensayos los días perdidos? Para no afectar en nada a las tibetinas. Bueno, veremos qué plantea el municipio y qué plantean los establecimientos, y vamos a ir consensuando y vamos a estar comentando en los próximos días. ¿Llegan en tiempo y forma los chicos más allá de este retraso? Sí, los chicos siempre llegan en tiempo y forma para los desfiles estudiantiles, ellos se vienen preparando hace meses, es algo que los pone eufóricos, los moviliza, ¿no es cierto?, moviliza a una cantidad de estudiantes secundarios, que hablamos más o menos de 3.000, 4.000 estudiantes secundarios, así que yo creo que ellos están sumamente preparados y están a las expectativas, ¿no es cierto?, de largar la primera noche de desfiles. ¿Cómo lo toman ustedes de APEX, que todos los años se abre lo mismo? Yo creo que más allá de que se hable, ¿no es cierto?, de esta inquietud, habría que trabajar sobre el problema. Revolución de ruedas de contenedores entre la Municipalidad de la Ciudad de Posadas, con domicilio en calle San Martín, 1.579, cuarto piso de esta ciudad de Posadas, la Municipalidad de Posadas, representada en este acto por el señor Secretario de Desarrollo Económico y Políticas Sociales, señor Telmo Orlando Cabrera, documento nacional de identidad, 22.273.447, y el director general de Desarrollo Social, César Danilo Arguello, documento nacional de identidad, 34.140.771, con suficientes facultades para este acto, en adelante la Municipalidad, por una parte, la Asociación Posadaña de Estudiantes Secundarios, representada por su presidente, señorita Benítez Verónica Adriana, documento de identidad, 43.331.73, en adelante, APEX, y por otra parte, los colegios secundarios Escuela Normal Superior de Estados Unidos del Brasil, representado por Martínez Segovia Patricia, DNI, 20.629.206, en carácter de asesora, Instituto Jesús Niño, representado por Cabaña Gastón, documento nacional de identidad, 33.331.469, en carácter de asesor, Instituto Virgen de Itatí, representado por Montenegro Alán David, DNI, 34.936.421.000, en carácter de asesor, EPET, número 1, UNESCO, representado por Céspedes Brandón, DNI, 40.342.500, en carácter de asesor, EPET, número 2, Clotilde, G. de Fernández, representado por Gauna Nélida Estela, DNI, 20.899.257, en carácter de asesora, Instituto Inmaculada Concepción, representado por Bayer Evelyn Eliana, DNI, 37.591.110, en carácter de asesora, Instituto Madre de la Misericordia, representado por Lagable María Laura, DNI, 26.141.415, en carácter de asesora, Instituto Roque González, representado por Mausi Marcia Viviana, DNI, 24.604.134, en carácter de asesora, en adelante, los colegios convienen en celebrar el presente acta de acuerdo que se regirá a las siguientes cláusulas. Primera, en aras de lograrse una conciliación pacífica, las partes firmantes manifiestan el enfático repudio a los hechos acaecidos que resultaron en un perjuicio al erario público de la ciudad de Posadas. Segunda, en consecuencia, los colegios firmantes acuerdan la devolución de ruedas de contenedores destinadas a la recolección de residuos y entregarlos a la municipalidad de Posadas. Conforme a continuación se detalla, Escuela Normal Superior de Estados Unidos del Brasil, cantidad 25 ruedas, Instituto Jesús Niño, 2 ruedas, Instituto Virgen de Itatí, 3 ruedas, EPEC número 1, UNESCO, 2 ruedas, EPEC número 2, Clotilde G. de Fernández, 2 ruedas, Instituto Inmaculada Concepción, 2 ruedas, Instituto Madre de la Misericordia, 4 ruedas, Instituto Roque González, 6 ruedas, haciendo un total de 46 ruedas. Tercera, los colegios desisten de la presentación efectuada ante la municipalidad de fecha 27 de agosto de 2018, por medio a la cual recurrían la suspensión de los ensayos de la estudiantina mediante resolución número 25 barra 18, registro de la Secretaría de Desarrollo Económico y Políticas Sociales. Cuarta, la municipalidad recepciona y acepta la conformidad, la totalidad de ruedas, pertenecientes a contenedores destinados a la recolección de residuos propiedad de la municipalidad de posadas. Quinta, la municipalidad se compromete a dejar sin efecto la resolución número 25 barra 18, registro de la Secretaría de Desarrollo Económico y Políticas Sociales, y levantar la suspensión de los ensayos de la estudiantina de los colegios citados USUPRA en el mismo acto de la suscripción del presente. Sexta, las partes se comprometen y desisten de cualquier tipo de acción legal de carácter administrativo y o judicial en relación del hecho de sustracción de ruedas de contenedores que da lugar al presente acuerdo de partes. En prueba de conformidad, se firman ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Posadas a los 31 días del mes de agosto de 2018.